El traumatólogo ya me había dicho de hacerme de una operación y yo la verdad no quiero más operaciones, ya tengo ocho operaciones en mi cuerpo. Fue nada más donde por agarrar una perrita que la estaba yo queriendo dominar la perrita, me decía para todos lados y me tronó mi columna y de ahí dependió todo. Hoy tenemos aquí a una pacientita que vino hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Hace como cinco años, ¿no? Ya tiene más. ¿Más de cinco años? No sé. Seis años. Como seis años. Pero ahorita llegó hace aproximadamente hace unos 20 días y venía, pero muy mal, no podías ni caminar, ¿verdad? No. ¿Qué te pasaba? Me sentías... Estaba yo entumida toda de mis piernas, me dolían mucho las piernas y este... Adormecida, ¿no? Sí, fui con un traumatólogo, pero pues el medicamento que me dio me quitaron lo que es el dolor, pero lo entumido que yo sentía, eso me impedía caminar, entonces me hice una radiografía y... Y aquí la trajiste, ¿no? Sí, la traje, se la traje al doctor para que la checara porque tenía yo desviada mi columna. Sí, más que nada, la columna, sí, la columna, pero más bien toda lo que es la pelvis, la cadera, o sea, Estaba fuera del lugar, pero era un fácil, unos tres centímetros. Sí, era bastante. Sí, más de una pulgadita es lo que tenía, lo mismo cuando hicimos, hacemos aquí un chequeo previo y bueno, pues le recomendamos tener algunas terapias, estuvo como una semanita aquí, ¿no? Una semana. Una semana, poniéndole, pues, ozonoterapia, ¿no? Sueros. Lavado. El lavado del drenaje por el iónico de los pies. Sí. Y, obviamente, también el primer día, pues, fue un ajuste de su columna, ¿no? Semicolumna. ¿Y cómo te sientes? Pues, bendito sea Dios, ya ahorita que regresé para que me volviera a chequear, pues, ya vine ya caminando bien. Por ti misma, ¿no? Porque no podías. No podía yo caminar. Yo caminaba y me iba de un lado o me tenían que agarrar para poder caminar porque yo no podía sola. Y, este, de hecho, así me trajeron, que no podía yo caminar. Y, este, pero con las terapias y todo lo que se me hizo, poco a poco se me fue quitando lo que yo sentía en mi cuerpo. Que ahorita, pues, ya vine sol. Ahora sí se puede decir que vine sol. ¿Vine sol? Sí. Sin que me acompañaran. Te acompañaran, sí, porque me acuerdo que te ayudaron a subir la rampita que tenemos aquí hacia el consultorio. Sí. Te ayudaron a subir, te ayudaron a sentarte, te ayudaron a ponerte en la camilla para la exploración. Sí, todo, todo me tenían que ayudar. Cuando ibas al baño te tenían que ayudar. Todo me tenían que... No podía yo caminar ni en la calle sola. Si me soltaba, me iba yo, me caía, yo no podía. Claro. Sí. Exacto. Pues me da mucho gusto, la verdad, porque realmente, este, hay pacientes que tardan en mejorar ocho semanas, otros doce, otros cuatro, pero aquí, doña Ana María. Sí, Ana María Ramírez Broca. Ana María Ramírez Broca, que directamente de Ciudad del Carmen. Vengo de San Antonio Cárdenas, Carmen Campeche. Ah, ok. Adelante de Ciudad del Carmen. Más adelantito, rumbo para Tabasco. Y de hecho, este, la primera vez que vine fue porque me había yo caído y toda mi columna, y la que me trajo aquí fue una hija que yo tengo aquí en Campeche. Ella me trajo y yo no podía dormir en esa vez, no podía yo dormir, no me podía acostar y dormir bien porque no podía. Pero ya el día que me trajo aquí mi hija y el doctor me acomodó, ahora sí, todos mis huesitos que estaban desarmados de mi columna, yo ese día dormí tranquila, gracias a Dios. Y ya desde entonces que yo, la verdad ahorita, se lo recomiendo a cualquiera, de que se sientan mal por columna o algo, es mejor acudir al doctor. Sí, claro. Porque la verdad, ya son por dos veces que me... Que te han mejorado. Sí, sí, porque el traumatólogo ya me había dicho de hacerme de una operación y yo la verdad no quiero más operaciones, yo tengo ocho operaciones en mi cuerpo por problemas de cáncer y todo. Ya no quería una más. Sí, ya no. Claro. Y bueno, lo que es la vida, o sea, yo comencé aquí hace más de 30 años, 35 años, ya hemos abierto el consultorio. Empezamos con homeopatía, plantas medicinales, nutrición y vemos de todo, pero sobre todo muchos niños también. Seguimos viendo niños con asma, con bronquitis crónica, pero lo que es la vida. Últimamente me ha llegado muchísima gente por problemas de sus articulaciones, de su movilidad, de sus extremidades, de su columna. Y sin querer la consulta se ha ido más hacia allá, pues seguimos viendo cálculos renales, colitis, gastritis, sistema nervioso, ansiedad, depresión, de todo. Bendito Dios, y a todos bendito Dios también les va muy bien. Por una razón, porque tratamos que nuestra intención sea muy, pero muy precisa, de que la consulta no sea una consulta de 10 minutitos, sino nos llevamos a veces hasta una hora, ¿verdad? Sí. Ese día tarde más, de una hora. Más de una hora. Sí, porque me checó, yo vine con mucha, me fatigaba yo mucho. Ah, eso también. Mucha depresión. Muy triste, muy triste, y caminabas y te faltaba el aire. Mirándome en qué forma caminaba yo, más me iba deprimiendo, y gracias a Dios con el tratamiento y todo lo que el doctor me hizo, pues salí adelante. Ahorita recuerdo que muy aparte de lo que fue, esos ajustes quiroprácticos, ajustes osteopáticos, infiltración de columna, infiltración de cadera, todo lo que le hicimos, también lo checamos con equipo para ver, y salió que, pues su corazoncito andaba ahí cansadón, uno y dos, que andaba con una depresión bien, pero bien fuerte. Se le dio medicación homeopática, se le dio medicación de flores de bach, para ambas cosas, y ahorita, pues ya, ya no te fatigas, ¿no? Ya no, ya no, ya no me canso al caminar, al caminar, y eso que no caminaba yo bien. Y ahorita ya caminas muy bien, ya te vas solita para todos lados. Gracias a Dios, ya. Qué bueno. Me da mucho gusto, Ana María, un saludo muy fuerte. Y la verdad, yo se lo recomiendo a mucha gente, de que si algo sienten o se sienten mal por problemas de una caída, a veces hasta un leve resbalón, porque de esto yo no me caí. Fue nada más donde, por agarrar una perrita que la estaba yo queriendo dominar la perrita, me decía para todos lados, y me tronó mi columna, y de ahí dependió todo. Pero hay mucha gente que así se encuentra, a veces con mucho dolor de espalda, de columna, y no se quieren checar, porque pues no, creen que no tienen nada. Eso también pensaba yo, yo no tengo nada. Pero ya mirándome de en qué condiciones estaba, pues tuve que venir con él, porque yo sé que el doctor aquí presente, la verdad, ya son, en mí son dos veces ya. Gracias. Que se puede decir que camino gracias a él, porque si no ya, yo creo que ya no, ya no caminara yo. Bueno, bendito Dios, nos fue bien. Siempre hay que pedirle antes de cualquier cosa, antes de que empiece la consulta, antes de cada paciente, solamente una cosa, hay que pedir ayuda. Sí, a Diosito que es el que. Siempre. Y ponernos en manos de él que es el que nos tiene. Así es. Que nos ilumine. Y nos guía el camino. Que nos ilumine para ayudar a poder echar la mano a la gente. Así es. Pues muchas gracias, Anita. Sí. Y bueno, ahorita nos vemos con más aquí en Salud Integral.